Mal, pero no tan mal. Bueno, con la música de Adele Rolling the Deep, vamos a comenzar ya el programa de hoy y el desarrollo de las noticias. Ya recibimos al Ministro de Turismo, Germán Cardoso, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar por acá. Igualmente. Bueno, Ministro, comencemos hablando sobre estos anuncios realizados ayer tras el Consejo de Ministros encabezado el discurso por el Presidente de la República, Luis Lacalle Pau. Usted también formó parte de esa conferencia de prensa y también se refirió a las expectativas, las proyecciones desde el sector turístico de nuestro país con esta apertura gradual de las fronteras. Lo decíamos recién en el arranque. Primero de septiembre se abren las fronteras para los extranjeros propietarios a nuestro país que tienen que venir vacunados, tienen que presentar PCR. Y dos meses después, el primero de noviembre, para todos los extranjeros con las mismas condiciones, las dos vacunas y el PCR negativo. Todo esto, según lo decía ayer el propio Presidente de la República, se hace en base a la situación epidemiológica, a una proyección además de cómo va a avanzar la vacunación acá en nuestro país, y ya encaminándonos hacia un gran porcentaje de la población inmunizada aquí en Uruguay. ¿Cómo se arriba a esta decisión finalmente? ¿Qué expectativas tienen para el sector turístico? Y, bueno, se espera llegar a tiempo para la temporada de verano. Ayer el Presidente decía que, bueno, ese fin de semana generalmente se da como termómetro, el 12 de octubre se corre para el primero de noviembre. Pero, bueno, se le da un tiempo igual a los operadores del sector a prepararse. Sí, primero que nada, para todo el sector turístico y las actividades vinculadas a los servicios del turismo son noticias altamente esperanzadoras. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo que se hablaba con el retorno a una normalidad protocolizada en lo que tiene que ver el 24 de agosto, también implica, más allá del turismo directo, la recuperación de puestos de trabajo de 50.000 uruguayos que se mueven los fines de semana en extras, en mozos, maquilladoras, de jockeys. Todo lo que implica la organización de eventos que ha estado paralizada. Entonces son noticias realmente esperanzadoras que las logramos luego de un enorme esfuerzo de haber podido cumplir las etapas que el gobierno se había planificado. Es decir, vale y cabe recordar que cuando tuvimos la posibilidad de comenzar a vacunar y entrábamos en la primer fuerte ola de contagios que nos puso realmente en serias dificultades, la planificación del gobierno era la convicción de que los 90 días que habíamos comenzado a vacunar íbamos a tener el comienzo de bajada de la curva y resultados positivos. Eso se ha cumplido al pie de la letra y creo que hoy no lo puede discutir absolutamente nadie. El efecto de la vacunación es un dato de la realidad incontrastable. A partir de allí hemos venido planificando con mucha seriedad y responsabilidad por todo lo que nos ha tocado vivir en la pandemia, cuáles eran las etapas y los escenarios a ensayar por delante. Y realmente con mucha esperanza damos apertura a la actividad del turismo y los sectores de servicios que recién hablábamos, pero siempre poniendo por delante de todo y haciéndolo innegociable la protección de la salud y la vida de los uruguayos. Por eso es que lo queremos hacer con responsabilidad de manera gradual y en etapas, porque nos va a permitir ir monitoreando la situación, cotejando, chequeando que seguimos cuidando el estado sanitario de la población, que seguimos conteniendo lo que es la consolidación hacia la baja en la curva de contagios y por otro lado que nos permite la posibilidad de la tercera dosis. Hoy el país en los próximos días va a tener la posibilidad de que arriban un millón y medio de dosis de Pfizer. Tenemos ya a esta altura en el orden de un millón de personas agendadas para darse la tercera dosis. Quienes fuimos, y digo quienes fuimos, me pongo en primera persona porque es lo que me tocó, vacunados con Sinovac, fuimos un millón y medio de personas. Bueno, ese millón y medio, hoy ya hay un millón que tomó la decisión de agendarse para darse la tercera dosis de Pfizer. Eso nos va a permitir a partir de las próximas horas comenzar a recorrer ese fortalecimiento de inmunización de más uruguayos, que en la primera etapa, el primero de septiembre, va a ser un número interesante, pero en la del primero de noviembre, que como yo hablaba de esa etapa gradual y responsable, y le hablamos ya no solamente a quienes prueben ser propietarios, sino a todo extranjero vacunado con las dos dosis y con PCR, llegar a noviembre en el orden del 50% de la... entre 50 y 60% de uruguayos con tercera dosis, que es muy importante para el blindaje de nuestra sociedad, que actúa de una manera muy contundente en seguir garantizando que Uruguay sea el país más sano de la región y uno de los más sanos del mundo, pero también es una señal muy fuerte hacia quienes queremos recibir para que vengan más, que cumplan con los requisitos de inmunidad y vacunación, pero que sepan que acá van a haber trabajadores del rubro turismo y servicios que van a estar protegidos y les van a estar garantizando también no generar contagios. Ministro, ¿ustedes tienen alguna proyección de cuánto puede ser el número de turistas que vayan llegando a nuestro país para la próxima temporada o a partir de la reapertura, tomando en consideración que no todos los países tienen las mismas políticas sanitarias actualmente, algunos tienen dificultades o provisiones para salir del país, algunos para retornar una vez que salen, esto lo han medido sobre todo los países que habitualmente recibíamos, turistas de esos países. Esto es un proceso que con seriedad vamos de menos a más. En este proceso, primero de septiembre, ingreso de extranjeros con su núcleo familiar, esto es esposa, marido, concubino e hijos. De esa manera, estamos en consideración de decir una cantidad muy importante de miles, yo no quiero dar una cifra porque no tengo un número exacto en el registro de la propiedad, pero si yo tomo solo como referencia imaginándonos los miles de apartamentos y de casas que existen en el departamento de Maldonado, que son propiedades de argentinos, brasileños y paraguayos en ese orden, es un número enorme. A eso debemos de sumarle Montevideo, Colonia, Rocha, y sin dejar de lado ningún departamento, después ya de manera menor, pero hay extranjeros con propiedades por todo el país, en los diferentes departamentos, también personas extranjeras que han decidido desarrollar la actividad agropecuaria y son dueños de propiedades en el campo. Va a ser un número muy importante de personas, nosotros ya tenemos analizado en un primer orden de cosas cómo podría ser el procedimiento que ya está aceitado en coordinación con el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Migraciones y la GESIC, para hacerlo de manera electrónica al registro y potejar los datos de las personas que puedan ir probando que son propietarios y que ingresan con su núcleo familiar para de esa manera darle la mayor celeridad posible que será en este periodo de ventana de 60 días del 1 de septiembre a llegar al 1 de noviembre evaluando la situación sanitaria y dar paso a ese de menos a más que hablábamos ya a una apertura mayor aún ya a extranjeros en general vacunados con las dos dosis y exigiéndoles un PCR que manifiesten su voluntad de ingresar al país. Ministro, está definido que durante toda la temporada de verano sin vacunas no se entra a Uruguay. En este momento estamos junto al Ministerio de Salud Pública trabajando en lo que es la redacción final del decreto, pero en un primer orden de cosas es una decisión tomada la exigibilidad de vacunación con dos dosis, 15 días de inmunización y el PCR. Ahí hay una discusión respecto a qué hacer con los mayores de 12 años y menores de 18, ¿no? Estamos evaluando, no todos los países tienen, ni en la región ni en el mundo, el estado sanitario que tiene Uruguay y la campaña de vacunación exitosa modelo que ha llevado nuestro país adelante no es idéntica ni reflejo en países fundamentalmente de la región, por un simple hecho, no tienen la disponibilidad de vacunas que tenemos nosotros. Entonces, si nosotros tenemos un millón y medio de dosis de Pfizer aseguradas en esta etapa inmediata de los próximos 30 días, si tenemos un millón de uruguayos agendados que la van a recibir, eso nos permite poder planificar que vamos a tener un excedente y un sobrante de vacunas. Entonces, existe la posibilidad, se está analizando, y lo digo con claridad, no es visión cerrada, pero estamos analizando la posibilidad de que cuando un propietario que pruebe hacerlo con su núcleo familiar, cónyuge, concubino o algún hijo mayor, pero tiene hijos menores de edad que no han podido ser vacunados no por falta de voluntad, sino que por política sanitaria del país donde vienen, no le dan la vacuna como la damos nosotros entre 12 y 18 años, que tengan la posibilidad de vacunarse en el país. Si no fuese así, va a haber que recorrer el otro camino de que esa burbuja familiar por ingresar con personas vacunadas mayor de edad y algún menor que no esté vacunado, que tenga que hacer la cuarentena en burbuja y con el PCR a los 7 días. Eso lo decía ayer el Presidente, pero no va a ser obligatorio, por lo menos en principio, que se vacunen esos menores que no vienen vacunados. Estamos analizando las dos posibilidades. Todavía no lo tiene definido. Igual, perdón, si recibiera la vacuna al momento de llegar, faltan los 15 días para cada efecto, tendría que tener la cuarentena. Debería mantenerse en efecto burbuja para lograr la inmunización requerida. Sí, en realidad, en ese caso, por ejemplo, las pautas que tenemos acá en nuestro país son de dobles, de dos vacunas. En ese caso también se está evaluando si se le va a dar las dos vacunas a los menores en esa situación. Las posibilidades te imaginarás que surgieron y han sido evaluadas todas. Ayer el Presidente decía que iban a ser gratis, por ejemplo. Todo tipo de escenarios, sí, en un principio sí. Y todas las vacunas van a ser aceptadas. Todas las vacunas van a ser aceptadas. Incluso, pregunta de orden, Argentina, la Sputnik, va a ser aceptada y Argentina hoy también las está combinando diferentes tipos de vacunas porque no tienen la primera y segunda dosis idénticas. Por lo tanto, nosotros, a partir del análisis que elaboró el Ministerio de Salud Pública, estamos en condiciones de aceptar también las vacunas Sputnik. Sí, la duda con la Sputnik era porque todavía no ha sido avalada por la OMS a nivel internacional, para su uso de emergencia, como sí la de Sinovac o la de Pfizer, obviamente. En el caso de Argentina, que usted lo menciona, y que además la mayoría de los propietarios extranjeros son argentinos en nuestro país, le preocupa al gobierno que en el vecino país, por ejemplo, la situación epidemiológica todavía siga tan complicada. Ayer hubo 503 muertos, más de 10.000 contagiados. Si bien se va a exigir que vengan personas vacunadas, bueno, un tránsito mayor y una apertura de fronteras para los vecinos también puede generar un mayor riesgo, ¿no? Seguimos la situación de cerca todo el tiempo, monitoreando la crema que nos hemos vuelto obsesivos de los números, no solamente de los nuestros, sino de la región y del mundo. Aparte, Argentina va a abrir la frontera terrestre seguramente con Uruguay y con Chile, ¿no? Sí, ellos lo van a hacer de una manera diferente, licitando cupos por el estado sanitario que tienen, pero de cualquier manera estamos bien atentos. Uruguay hoy es de los países del mundo que está primero en vacunación y eso nos garantiza la posibilidad de seguir blindándonos y protegiéndonos. Si nosotros aceptamos el ingreso de extranjeros con la inmunidad requerida de las dos dosis y 15 días, estamos en condiciones, entendemos nosotros, de seguir garantizando la consolidación de la tendencia a la baja de la circulación del virus en nuestro país y de esa manera también le damos la posibilidad a toda la actividad del turismo y los servicios que se ha visto tan rezagada y en una situación de tanta complejidad, bueno, de empezar a retomar la actividad, a recuperar puestos de trabajo, a generar equilibrios, igualdades y a incidir de manera directa en la economía y en la vida cotidiana de esos miles de uruguayos que tanto lo están necesitando. Ayer el presidente reconoció en la conferencia de prensa que durante el Consejo de Ministros estuvo hablando a propósito de cuándo dar por terminada la emergencia sanitaria, en qué momento era el adecuado para hacerlo. Él habló de que eso podía ocurrir en el mediano plazo. ¿Cuánto es el mediano plazo? No se fijó fecha, sí se analizó, estuvo encima de la mesa. ¿Por qué? Porque la emergencia sanitaria, el estado de emergencia le da de por sí al Poder Ejecutivo la excepcionalidad de tomar un montón de medidas que en una situación de normalidad no lo puede hacer. Entonces, no queremos estar en esa excepcionalidad eterna, queremos volver a la normalidad para ser garantía del equilibrio de las instituciones y del funcionamiento del gobierno como debe ser una situación de normalidad. Se está trabajando con un rumbo claro de tratar de volver lo antes posible, se analiza semana a semana la situación sanitaria y en base a eso, cuando exista la certeza de que podemos derogar o de alguna manera salir de la fase de la emergencia para estar en una situación sí de atención, porque esto no va a terminar de un día para el otro, tenemos que entender que el virus va a seguir circulando, no nos va a atacar si estamos vacunados, pero entonces a partir de esa situación, cuando se pueda estar evaluando, ahí se tomará la decisión en el Consejo de Ministros de salir del estado de emergencia sanitaria. El estado de excepcionalidad. ¿Podría coincidir ese momento con, por ejemplo, la fecha del primero de noviembre, que es cuando se va a habilitar? No, no hay una fecha establecida todavía. ¿Pero se imagina una temporada de verano sin emergencia? A ver, el principal de los desvelos es tener una temporada de verano con la mayor actividad económica posible, priorizando el cuidado de la salud y el estado sanitario de los uruguayos. Si podemos compatibilizar, compartir las dos cosas, ese para nosotros va a ser el estado ideal y el que nos va a dar más tranquilidad. Hemos hecho un esfuerzo enorme a nivel de gobierno, de estado, sosteniendo la actividad, subsidiándola, extendiendo los seguros de paro, generando algún tipo de bono transitorio para algunas actividades vinculadas a los servicios. Entonces, qué mejor para nosotros como gobernantes tener la tranquilidad de poder estar dando la posibilidad a esos cientos de miles de trabajadores que recuperan sus puestos de trabajo, cuidando la situación sanitaria. Ese es el equilibrio y el principal de los desvelos. Para nosotros, esa va a ser la temporada ideal. ¿Qué elementos se tomaron para hacer la excepción con el partido de Peñarol antes de que volviera el público en otros partidos? Que se había dicho que iba a volver en el interior primero y recién luego al fútbol en la capital. Bueno, se evaluó la situación. Peñarol juega primero de visitante en el exterior y luego, si mal no recuerdo, creo que es el 18, aquí en Montevideo. Mañana juegan en Perú. Va a haber una movilidad importante el 24 de agosto, protocolizadamente, por lo que se entendió que al ser una actividad al aire libre, de manera protocolizada y con un aforo reducido, es pertinente de manera gradual, de nuevo lo que decía, y con responsabilidad comenzar a habilitar la presencia del público en este tipo de espectáculos. Ahora, esto es una autorización excepcional, lo decía ayer el presidente, por el pedido que hizo Peñarol y por la situación que usted menciona. Así es. Esto no significa que ya se vaya a abrir directamente el público para el resto del fútbol de primera división, digamos. Bueno, se evalúa y las semanas que tendremos por venir en los próximos consejos de ministros, las herramientas y los insumos están todos siendo analizados y están disponibles todos. Ministro, el tema del 24 de agosto, usted lo ha mencionado ya un par de veces. Ayer el propio presidente decía que el protocolo y los aforos, y eso lo va a anunciar el Ministro de Salud Pública en estos días, pero ¿hacia dónde se está apuntando con esto? Porque sabemos que el 24 de agosto, bueno, que aparte de ser la noche en la que más gente sale en Uruguay en una situación de normalidad, en estas condiciones ahora en las que estamos retomando una situación epidemiológica más controlada, puede ser también un riesgo muy importante. ¿Cómo se espera controlar que se cumplan esos protocolos que se van a anunciar? Como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, controlando con el Ministerio del Interior y con las Intendencias Departamentales. A ver, van a haber... Asumamos la realidad, van a haber fiestas porque le han habido clandestinas, la gente se junta. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo a la población? Preferimos que en vez de que vayan a lugares por saltar el trampero, digamos, porque hay una necesidad humana de relacionarse, de juntarse, que no lo hagan en lugares que no están habilitados ni están protocolizados, a que lo hagan y habilitar lugares que tengan un aforo, un control, un protocolo, la exigencia de determinadas normas que se vayan cumpliendo y que puedan ser controlables, tanto por el Ministerio del Interior como por los gobiernos departamentales. Le cambio de tema. ¿Qué va a pasar con la marca Uruguay Natural? Que se ha venido manejando en los últimos días que podría tener cambios y generó, de hecho, críticas de la ex Ministra de Turismo. Absolutamente infundadas las críticas. Esto es como en el tanco para pelear, se necesitan dos. Que sea cargo y responsable de dónde lo sacó. Nadie en el gobierno está pensando en cambiar la marca Uruguay Natural. Pero salió en los medios, antes de que Chichán lo criticó. En los medios pueden salir muchas cosas, creo que... Pero en base a fuentes de Uruguay 21... No, no, ninguna declaración. Fue un artículo del diario Los Observadores, actualmente... Que Uruguay 21 y Presidencia estaban... Que debería hacerse cargo y responsable el periodista que escribió el artículo. Pero me parece que un dirigente político, un senador de la República, salir a buscar riña y pelear por un artículo periodístico que si no cotejó realmente que sea así... A ver... O sea que no hay nada desde el gobierno en eso. No nos distrae eso. Hoy a nosotros los que nos convoca son cosas importantes de decisiones trascendentes que estamos tomando. Estamos poniendo todas nuestras energías en trabajar por los uruguayos para volver gradualmente con responsabilidad cuidándolos a la mayor normalidad posible. Y realmente lo que a mí me convoca a trabajar es hacer todo el máximo esfuerzo posible para que la mayor cantidad de uruguayos vuelvan a recuperar sus puestos de trabajo. Quechichán también, perdón, para terminar este punto, Leo. Quechichán también lo cuestionó por el tema del anuncio que usted hizo del acuerdo con Antel y el Ministerio del Interior para estudiar los datos de los turistas extranjeros. Y que usted había hecho una mención a que antes las cosas se hacían a ojímetro y eso molestó a la ex ministra. Nosotros estamos trabajando para modernizar, innovar con herramientas tecnológicas y ser más eficientes a la hora de analizar resultados. Hemos logrado un acuerdo que no registra antecedentes con Antel en la cual nos va a permitir tener un ingreso directo a una masa muy inmensa de cantidad de personas que ingresan al país a través de los roaming y del seguimiento de antenas para poder establecer promedios de permanencia en el país, de por dónde circulan, dónde se afincan, cuántos días permanecen promedialmente en cada lugar y hacia dónde se mueven. Y algo que hasta el momento es un viejo reclamo de la frontera seca fundamentalmente, que no está acotejado en ninguna estadística. Hay miles de ingresos por día a las ciudades binacionales, que no hacen migraciones que vienen por el día, incluso hasta pueden pernotar, pero como no ingresan hacia adentro del territorio, no queda registrado en migraciones. Ahora, esa cantidad de miles de personas, que es un número muy importante, lo vamos a poder estar acotejando. Repito, innovando, utilizando la tecnología, trabajando para ser más eficientes, más eficaces y por sobre todas las cosas que creo que no debería molestar a nadie, no nos cuesta plata, no nos cuesta dinero al Estado. Lo hacemos en convenio entre el Ministerio de Turismo y la ANTEL. Solo un apunte, perdón, leo así. El Remo Monseglio, el viceministro, habló con Telemundo hablando de que la marca Uruguay Natural, la idea era ampliarla para que fuera abierta a sectores más allá del turismo. Eso lo había dicho Monseglio a Telemundo. A ver, la marca Uruguay Natural es una marca que se ha consolidado como política de Estado y tampoco es de los gobiernos del Frente Amplio, es una marca que da nacimiento y origen en el gobierno de Jorge Valle cuando Pedro Bordaberga era el Ministro de Turismo. Eso se ha mantenido y sostenido y nuestra planificación es de ampliarla más allá aún de los rubros y los segmentos que ha sido utilizados. No implica dejar de ser. Entonces, lejos de querer borrar la marca Uruguay Natural, creemos que es una marca que está consolidada y que tenemos que hacer un esfuerzo mayor aún a partir de la fortaleza que da esa marca consolidada para que tenga más penetración y llevarla a otros segmentos de la economía y de la actividad. No, le quería preguntar ya al final, pero no tenemos mucho más tiempo. Cuando removieron al jefe policial de Amadonado, quedó claro, la fiscalía dijo que no había problemas con usted, pero la JUTEP dijo que iba a hacer una investigación de oficio. ¿Eso tuvo algún andamiento? ¿Lo consultaron? ¿Tomó de letra? Lo he dicho con muchísima claridad. Así como estoy hablando desde que estoy coordinando con Migraciones, con el Ministerio de Interior, con la Dirección de Pasos de Frontera, un Ministro de Turismo coordina todo el tiempo con la policía, coordina con el Ministerio de Defensa por los Pasos de Frontera, coordina con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y eso fue lo que hice y está probado y mis intervenciones fueron en esa dirección. Eso me queda claro, pero le preguntaba si la JUTEP hizo algo en el caso. La JUTEP que haga lo que tenga que hacer. Tengo la absoluta tranquilidad de haber cumplido con mi trabajo. Es más, si no hubiera tomado las decisiones que tomé de actuar y tener comunicación con la policía frente a desbordes en la vía pública, picadas, situaciones de conflictos entre ciudadanos que se me ponían conocimiento, no estaría cumpliendo con mi trabajo. Debería hacerlo y lo volvería a hacer. Ministro Germán Cardoso, Ministro de Turismo, gracias por acompañarnos. Un gusto. Creemos que sabemos que tiene otros compromisos. Muchas gracias. Que pase bien. Buen día, gracias. Bueno, seguimos adelante, amigos. Tenemos otras noticias para compartir con ustedes, pero tienen que que nos acompañen.